Este domingo en esta semana, descubra por qué el gobierno es el mayor ganador en la reducción de la tarifa eléctrica. De cada mil córdobas, 650 córdobas se agarraron para blindarse ellos el bajón de la cooperación venezolana. Los trabajadores informales luchan por ganarse la vida en medio de un supuesto milagro económico. El trabajo está difícil ahorita en otros lugares. Estamos tratando de seguir luchando y salir adelante. Conozca a los telares de Matagalpa y a las mujeres que rescatan una tradición milenaria. Si nosotros no hubiéramos seguido en esto, ya se hubiera perdido este trabajo, esta tradición. Además, Playa Maderas se convierte en una meca del turismo, la música y el diseño. Es ese lugar donde vas a conectar conmigo. Es ese lugar donde vas a despegar y pensar en todas las cosas que no tienes tiempo para pensar en cuando estás de casa. Esta semana, este domingo a las 8 de la noche, por Canal 12. ¡Suscríbete al canal!